Libro 1859 ¿Solo nos queda teatro? Volví a soñar con Rusia Rusia es un campo inmenso Por la esterfa rusa Y el dinero va Para toda mi ciudad Para la ciudad Me dijiste que tenías un plan, ¿dónde está? Un mochito, para el puto y para el río Como al río, canta esta canción Hola, hola, hola Hola, hola